He buscado razones, he buscado explicaciones ¿Por qué tú me amaste tanto, Jesús? Si yo soy un pecador y te fallo a cada momento No entiendo que miraste tú en mí Te entrego mi corazón, te entrego mi alabanza Porque tú derramaste tu sangre en la cruz por mí Te entrego mi corazón, te entrego mi alabanza Porque tú me amaste primero Yo te amo a ti He buscado razones He buscado explicaciones ¿Por qué tú me amaste tanto, Jesús? Si yo soy un pecador y te fallo a cada momento No entiendo que miraste tú en mí Te entrego mi corazón, te entrego mi alabanza Porque tú derramaste tu sangre en la cruz por mí Te entrego mi corazón, te entrego mi alabanza Porque tú me amaste primero Yo te amo a ti Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón, te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón, te entrego mi alabanza Porque tú me amaste primero Te entrego mi corazón, yo te entrego mi corazón Te entrego mi corazón, te entrego mi corazón Gracias por ver el video.